Me pides que vuelva, me pides que vuelva, me pides que vuelva Desde tanto voy a tragar el amor que yo te di, al fin es que vuelva Si hace rato que sin ti aprendes a sobrevivir, al fin es que vuelva ¿Y para qué volver con mi amor así que solo envenenar? Espera el tiempo, pasa y te pagarán la misma moneda Ay, yo se fui de tu amor, por ti lloré, ya no, 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 nunca volvió No sabe cuánto daño es a mi corazón Deberió llorarte tu desplazos y la castigó, cuando te viste lo me quisiste y nunca te importó Y por eso que te digo ya no más, ya no, que no quiero, no debo, no puedo volver, no, no, no Desde tanto voy a tragar el amor que yo te di, al fin es que vuelva Si hace rato que sin ti aprendes a sobrevivir, al fin es que vuelva ¿Y para qué volver con mi amor así que solo envenenar? Espera el tiempo, pasa y te pagarán la misma moneda Ay, yo se fui de tu amor, por ti lloré, ya no, 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 no Ninguno mejor ¿Y para qué volver con tu amor así que solo envenenar? Espera, el tiempo pasa y te pagarán la misma manera ¿Y para qué volver con tu amor así que solo envenenar? Espera, el tiempo pasa y te pagarán la misma manera Cuando vayas a bailar no te olvidarás de mí Cuando vayas a bailar no te olvidarás de mí Porque tienes que bailar este pasito tuntú Porque tienes que bailar este pasito tuntú Pasito tuntú Ponte pilas con las manos bien arriba, arriba, arriba ¡Ey! 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 ¡Para ver tu moción! ¡A la gracia de mi amor! ¡A la gracia de mi amor! ¡Saltando! ¡Ey! 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 No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorar menos de ti No me vuelvo a enamorar para llorar No me vuelvo a jamás jamás Y ahora que todo pasó Tú estás con él Yo solo estoy gracias a Dios Pude salir y ahora me encuentro muy feliz Y ahora que todo pasó Tú estás con él Yo solo estoy gracias a Dios Pude salir y ahora me encuentro muy feliz Ponte pilas con las manos bien arriba, arriba, arriba ¡Y ahora sí! Todos los miedos Haciendo palmas, palmas Para ver tu moción La vaganza llegó, la vaganza llegó Como dice Ya no quiero vivir en este casuelas Porque lo que tenía se llevó el río Ya no quiero vivir en este casuelas Porque lo que tenía se llevó el río Ya me voy, yo ya me voy Ya no hay donde trabajar Ya me voy, yo ya me voy Ya no hay donde trabajar Y seguimos Marcando territorio Cumbia Con las palmas arriba, arriba, arriba Para ver tu moción La vaganza llegó, la vaganza llegó Lloro esta mala suerte Que me va matando Que me va matando Triste, triste, triste y solitario Mi padre, mi madre Que llore mis penas Triste, triste y solitario Mi padre, mi madre Que llore mis penas Suelta el atleta Suelta el atleto Con las manos arriba Y esto va Para nuestros padres Para nuestro barrio Y a mi lindo Ecuador Y esto va con las manos Y esto va con las manos de arriba Y esto va con las manos de arriba Lloro por quererte Por amarte y por besarte Lloro por quererte Por amarte y por besarte Ay, cariño Ay, cariño Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, pero nunca No abandones, cariño Nunca, pero nunca No abandones, cariño No abandones, cariño Ya llegó, ya llegó La del rino picarón Ya llegó, ya llegó La del coco sabrazón Ya llegó, ya llegó Qué locura, qué calor Cuidado, cuidado Que te robe el corazón Ya llegó, ya llegó La que mira con pasión Ya llegó, ya llegó Que te sube la atención Ya llegó, ya llegó Qué gustito, qué dolor Que me voy, que me voy Que no aguante este calor Baila, que baila Con la cocotera Mueve la cintura Mueve la cadera Baila, que baila Con la cocotera Tres, dos, uno Baila, que baila Con la cocotera Arriba, pa' bajo De cualquier manera Baila, que baila Con la cocotera Tu cuerpo se calienta ¡Ay, ay! Mueve, mueve, mueve Mírame, mírame Por delante y por detrás Mírame, mírame Que no puedo ni aguantar Mírame, mírame Que me voy a marear Sígueme, sígueme Que yo mismo voy para allá Baila, que baila Con la cocotera Mueve la cintura Mueve la cadera Baila, que baila Con la cocotera Tres, dos, uno Baila, que baila Con la cocotera Ponle la manito Ponle la perciera Baila, que baila Con la cocotera Menea la colita Va dentro y pa' fuera Va dentro y pa' fuera Ya llegó, ya llegó Ya llegó, ya llegó Ya llegó, ya llegó La locura que es valor Cuidado, cuidado Que te roba el corazón Mírame, mírame Por ver el tiempo de estar Mírame, mírame Que no puedo ni aguantar Mírame, mírame Que me voy a marear Sígueme, sígueme Que ya es mi forma ya Baila y le baila Con la cubantera Arriba, abajo De cualquier manera Baila y le baila Con la cubantera Su cuerpo se calienta High, high High, high High, high Ay, high Música El mociélago es criatura, por cierto muy singular Tiene la buena aventura de ser feo y ser viciel Tiene la buena aventura de ser feo y ser viciel Lo ves siempre boca abajo, pero siempre al despertar Comienza con su trabajo, hay necesario y peculiar Comienza con su trabajo, hay necesario y peculiar Tiene la grito, tiene la grito, si está dormido se ve chiquito Tiene la bote, tiene la bote, cuando despierta se ve grandote Música El coche es de luna llena y siempre se le ve buscar Una cueva pa' meterse, trabajar y descansar Una cueva pa' meterse, trabajar y descansar Él la encuentra fácilmente porque tiene orientación Y si la encuentra pequeña y se mete con precaución Y si la encuentra pequeña y se mete con precaución Tiene la grito, tiene la grito, si está dormido se ve chiquito Tiene la bote, tiene la bote, cuando despierta se ve grandote Ay, 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 ay Dulce veneno Yo por ti, por tu amor, de todo sería capaz Yo estaré a tus pies y jamás te olvidaré Donde estés, como estés, yo siempre te cuidaré Pero si un día tú me llegas a traicionar Y vuelvo por esta cruz, no te debo dar Y para mí serás harina de otro costal Si tú me haces un mal, te pago con un mal Porque yo tengo aún mi orgullo de mujer Sufriré, lloraré, pero no te buscaré Dulce veneno Por nada del mundo te olvidaré Por nada del mundo te dejaré Porque en verdad te quiero No es un capricho, ni un pasatiempo Es amor sincero Tú eres el único a quien yo amo Mi amor primero No es un capricho, ni un pasatiempo Es amor sincero, tu eres el único a quien yo amo Mi amor primero Yo no es un capricho, ni un pasatiempo Yo no te cambio por todas las estrellas Yo no te cambio por las cosas más bellas Por nada del mundo te dejaré Por nada del mundo te dejaré Por nada del mundo te olvidaré Dulce veneno Minuto a minuto, segundo a segundo Pensarás en mí Y en adelante Vayas donde vayas No serás feliz Y yo sé que me quieres Y que estás sufriendo Por verme otra vez Mañana más tarde Todos mis recuerdos Te han de estar conmigo Si ahora tú me quieres Y yo te hago falta Lo siento por ti Será tu castigo Por mentirme tanto Por mentirme tanto Y hacerme sufrir Si ahora tú me quieres Y yo te hago falta Lo siento por ti Minuto a minuto Segundo a segundo Pensarás en mí Oh baby can't you miss Y no sé vivir Me planto mi amor Que extraño tu calor He perdido la fe De volverte a ver No quiero más dolor Devuélveme a la luz Del mundo Devuélveme a la luz Del mundo Come baby come baby Ven pronto a mí El vacío que provoca No lo puedo resistir La nostalgia desespera Mi manera de vivir Si permaneces a mi lado Por siempre ser feliz Eres la dulce voz Que me ilumina Con su luz Contigo he compartido Lo más lindo momento Ven pronto mami Que te puedo Encortar un paraíso De ternura De amor También te vas Puedo recordar Tu forma de amar Tu dulce labio Tu manera de besar Recuerda Baby come baby come a quien más te ama Que el que te levanta Al momento Que tú caigas Come baby come baby Ven pronto a mí Que todo el mundo Tiene un cigarrillo a ti Y deseo ser el dueño De tu corazón Como tú lo eres Te amo Oh baby come to me Sin ti Sin ti no sé vivir Ven pronto mi amor Que extraño tu calor He perdido la fe De volverte a ver No quiero más dolor Devuélveme a la luz del mundo Devuélveme a la luz del mundo Hey baby te ama y mucho te extraña Sabes que mis palabras nunca te engañan Desde aquel momento que me encuentro solo Lo único que he hecho es pensar en tu amor No hay que permitir que muera el amor Porque si muere vendrá el dolor Quiero entregarte mi corazón Llena el vacío y vuelve mi amor Oh baby come to me Sin ti no sé vivir Ven pronto mi amor Que extraño tu calor He perdido la fe De volverte a ver No quiero más dolor Devuélveme a la luz del mundo Devuélveme a la luz del mundo Roberto Carlos DJ Con cariño Te lo dice María de los Ángeles Te lo dice María de los Ángeles Como pasa el viento ya al final Un día más en soledad Como llora mi alma de pesar Por un amor que ya no está Oigo su voz y ella no está Siento su voz y ella no está Solo recuerdos han quedado del amor De aquel amor que tanto me Vivir sin verlo me Vivir sin verlo me descarga el corazón ¿Por qué mi Dios? Dime por qué Porque la vida me castiga sin clemencia Dime por qué ¿Por qué será? Si tú bien sabes Cuando extraño su presencia Oigo su voz Y ella no está Siento su voz Y ella no está Si de mí tú te burlaste Y perdón me suplicaste En la mente yo decir Que de canción te equivocaste A mi casa tú llamaste Pero nadie encontraste Pues estoy con varias leyes Desde que me abandonaste En cada barrio y cada esquina Pregúntale a tus vecinas Toda chica que me mira Pronto se me tira encima Mira, mira, no es de tira La única a quien yo quería Y al altar yo llevaría Eres tú, amada mía Sufriendo estoy un gran dolor Es que se fue mi gran amor Cómo me duele su traición No sé por qué Él me engañó Abandonaste a quien tanto Amor de Dios Me abandonaste sin ninguna explicación Abandonaste este pobre corazón Me abandonaste Y estoy llorando Por ti, mi amor EYP AYP Engineer, PESPA Formando la demencia Ahora llega AYP Con toda su potencia Cómo pasa el tiempo Y al final Un día más En soledad Cómo llora mi alma de pesar, por un amor, que ya no está, oigo su voz, y ella no está, siento su voz, y ella no está. Abandonaste a quien tanto amor te dio, me abandonaste sin una explicación, abandonaste este pobre corazón, me abandonaste, y estoy llorando por ti, mi amor. Y solamente por ti, solo me paso llorando amor, ¿por qué me abandonaste? ¿Qué te llamas? ¡Ingenier! ¿Habla por el micro? ¡Ey! ¿Ya está la mojita? ¡Ey! ¡No, hijo! ¡Ingenier! ¡Ingenier! ¡Nesa! ¿Cierto, Paula? Dame cola, marido, pásamelo ahora sí, a vender tu cabeza.